Tengo tres niños, el mayor tiene ocho años, el segundo es Diabo y Gianfranco, año y medio tiene. Sí estaba con un poco de nutrición, pero eso fue porque a los tres, cuatro meses, cinco meses le dio este diarre y vómito. Yo a mi hijo lo veía ya que se me iba, se me iba y yo la verdad me puse a llorar, dije no, ¿qué voy a hacer? Dije yo, estaba bajando mucho de peso y era súper flaquita, súper flaquita. Por el tiempo fui viendo a los meses que él su reacción un poco más imperativo, a lo que él no llamaba ni papá, ni mamá, ni hermano, nada. Y le dije a mi esposo, no, yo lo voy a llevar al centro de salud, voy a ver qué hago y justo en ese momento me atendió la doctora Paco. Nosotros tenemos un rezago, cuando es leve lo tratamos acá en el centro de salud, con la participación de la familia, de los padres, los hermanitos, tratando de realizar la estimulación de acuerdo al área que corresponde. El programa de detección temprana de rezago y discapacidad pretende que a través del personal de salud se identifiquen a los niños que tienen algún tipo de rezago estos niños puedan recibir algún tipo de apoyo y con sus familias lograr un desarrollo adecuado. UNICEF me ha dado la mochilita azul que contiene un muñequito hecho de trapo, de algodoncito. Me dio como un librito, un librito así que contiene una imagen de un zapatito, una pelotita, unas cintas de colores también. UNICEF nos ha otorgado todos los materiales, tanto para el área teórica, que es para que nosotros podamos leer, aprender y nosotros con esas mismas herramientas orientar a los padres y también el material, que es materiales que podemos tenerlo en casa para poder trabajar con eso. Los bloques los armaba, los desarmaba, los rompecabezas igual, después teníamos una botellita así donde echábamos cada semillita, cositas de fideo, fideo, echábamos fideo ahí. Más rápido aprendió y yo veo que mi niño ha superado harto con lo que nos ha enseñado la doctora a estimular más su desarrollo, digamos. UNICEF llega a través del Ministerio de Salud y en esta primera etapa está llegando a 300 centros a nivel nacional, con capacitación, con equipamiento. Estamos llegando a alrededor de 8 mil familias con este trabajo que se está haciendo. Sin embargo, gracias a la estimulación que se ha realizado, es un niño que es alegre, come bien, es feliz, confraterniza. Porque cada día que iba pasando ya lo veía superando de a poco, más despierto, más alegre, se comunicaba más con sus hermanos, decía mamá, papá, a lo que uno decía antes. La verdad ha cambiado hartísimo y me encanta, la verdad es súper feliz. Jugamos pues más que todo con la pelota porque le encanta el vuelo y el caballito. Yo puedo decir siempre mejor estar así, todos unidos, una sola fuerza. Y en esto es necesario que el personal de salud, que las familias tomen una acción. Cada niño puede recuperar, es necesario que todos nos pongamos en acción, todos los niños tengan las mismas oportunidades. ¡Gracias!